Este es un anuncio solo para ellas. Si tienes de 18 a 24 años, estado civil soltera y una estatura mínima de 1.62, esta es tu gran oportunidad. Ven y participa como candidata al Bikini Piel Canela 2012. Y hazte acreedora a fabulosos premios económicos. Mil dólares al primer lugar, 600 al segundo y 400 al tercero. Inscripciones para candidatas a Piel Canela 2012 en el Departamento de Turismo y Ambiente del municipio del Cantón Pastaza hasta el miércoles 8 de agosto. ¿Y tú, ya te inscribiste?